¡Hola! Hoy te voy a mostrar estos geles semipermanentes que me hizo favor de enviarme la empresa de Clever Lady. Ellos me contactaron y me dijeron que escogiera 4 geles. Cabe mencionar que estos geles vienen en cajita por separado cada uno de ellos y en cada cajita viene la fecha del día que fueron fabricados para que tú cuentes el tiempo de expiración que son 6 meses. El producto contiene 8 mililitros y como puedes ver el empaque es en color negro. Pensar con este tono nude que está preciosísimo es el tono 04 y como te comento ellos me dijeron que yo podía elegir los tonos que yo quisiera. Y pues bueno, no podía quedarme sin este porque te lo juro que en la imagen que ellos me enviaron se veía tan hermoso y sí, realmente es un color precioso. El siguiente es este tono azul aperlado. Yo quiero pensar que este es uno de sus geles con efectos porque ellos me enviaron varios geles con efectos pero solamente podía elegir 4. Bueno, este lo apliqué sobre la uña cristalina y como pueden ver es traslúcido. Con dos capas ya queda perfectamente bien. Al final te voy a mostrar cómo es que queda. Pero yo tenía la duda y lo quise aplicar sobre una base de color negro. Y como puedes ver el color se realza bastante como si fuera efecto luminaria y se ve precioso. Personalmente me gustó más sobre la base negra. Si a ti te interesa alguno de estos tonos que te estoy mostrando te los voy a estar dejando en cajita de información para que tú los puedas adquirir. ¿Qué sobre base negra quedó más bonito y más marcado el color? A mí me encantó. Posteriormente te voy a mostrar este que es el número 073. Oh por Dios, es el color que siempre había buscado en un gel semi permanente e incluso en un acrílico. La verdad me encantó muchísimo y yo sé que a ustedes también porque este color lo hemos buscado por muchísimos lados. Sí lo hay en una marca de acrílicos de Estados Unidos, pero sin embargo yo aquí en México no había podido conseguir este tono tan precioso. Y en cuanto lo vi en los geles que me dieron a elegir dije ¡Wow! Lo debo de tener. Último te voy a mostrar este gel efecto ojo de gato que me encantó. El envase viene con una gotita de un sello diferente y como puedes ver aquí el color es preciosísimo. Pero sin embargo tiene un efecto muy distinto a los ojos de gato que yo conozco comúnmente. Aquí no lo apliqué perfectamente bien porque solo apliqué una base de gel semi permanente base en color negro y estaba un poco traslúcido. Así es que no luce como en la siguiente muestra que yo hice de la cual les voy a estar agregando una foto. Estoy pasando nuevamente mi brochita para mostrarte cómo queda con otro tipo de imán. Pero como te comento el color base negro era translúcido y no me ayudó mucho en esta ocasión. Pero te voy a estar agregando una foto donde luce un poco más. Aunque quiero mencionarte que ni siquiera la foto te lo juro que mi celular no le hace justicia al efecto tan bonito que deja. Aquí te estoy agregando la foto y como puedes ver el subtono base no queda completamente negro como en otros geles efecto ojo de gato. Sin en cambio en este como puedes ver el tono base queda como con unos destellos azulosos como si tuviera decoración en la parte de abajo. Y después como puedes ver queda la línea con el efecto ojo de gato marcada en la parte central. Como puedes ver se ve preciosísimo. A mí me encantaron todos los tonos. Dime aquí abajo si a ti te gustaron también. El tono azul aperlado así es como queda con dos capas y se ve súper bonito. También hice una muestra del otro color azul que también me encantó con dos capas y de igual manera me gustó muchísimo. Si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas y espero que este video te haya gustado. Nos vemos. Bye bye.